hola bienvenidos a mi canal hoy voy a decorar a mi virgen que todos los años la decoro y hoy les quiero compartir cómo lo voy a decorar yo compré mis telas de encaje aquí tengo es un metro y yo las voy a cortar porque voy a hacer seis pedazos blanco y el verde también miren esto las compré por yardas y aquí tengo las flores que voy a estar utilizando que también estas ya las compré hecha ya nada más las voy a abrir y ya tengo mis gadiolas que fui a la tienda y voy a estos jarrones para poner las flores y les voy a enseñar cómo voy a cortar la tela por mitad y aquí las voy a cortar y así voy a cortar toda la tela y después la voy a coser para agregarla algo para ponerla en el palito que ya tengo listo ahí en la riva de la piel que para ahí se la voy a ponerla el encaje y así voy a terminar con toda la tela y ahora vamos a cortar el blanco igual lo mismo y seguimos con el otro cortando la misma por mitad mira terminamos así quedaron por mitad y aquí tengo el blanco y el rojo ahorita lo voy a llevar a coser para ir haciéndole su lo voy a llevar a coser así con la aguja y aquí esto tiene que quedar que dejarle un para que entre el palo que voy a estar utilizando para donde ponemos las cortinas y va a quedar así miren aquí ya tengo mi aguja lista con hilo rojo y luego ir cosiendo así meterle el tubo y así voy a terminar con todas miren terminamos ya de coser todas ahora le voy a cortar aquí dejamos uno para meter el el fierro miren aquí está ya ahorita lo voy a meter a al fierro donde lo van a ir colgada miren y así vamos a ir metiendo todos aquí a la al fierro que tenemos de cortina y así vamos a seguir con todos y aquí está la bandera mexicana ahora pues con lo demás ya siente que terminemos miren y así quedó ahora lo voy a conectar con el este en el este fierro que está aquí no se pudo despegar que le hizo el compañero aquí que lo arregló y no sé cómo lo amarró ahora yo me toca arreglarlo ya quedó ahora ya nomás lo voy a arreglar bien y así es la bandera creo verde, blanco, rojo, verde, blanco, rojo a los dos lados la bandera y ahorita le voy a voy a hacer las flores esta esta ya también las compré hecha ya trae su papelito ya nomás las voy a a hacer este se perdió estoy sacando hojita por hojita y así vamos a terminar con todas pero aquí ya les tengo una lista miren y así va a quedar miren así ven quedando todas así van a quedar y ahorita voy a a seguir haciendo las demás flores miren miren y aquí voy a empezar con la verde a descender hojita por hojita y a uno pues le va a ir sacando bien para que vaya este haciéndose la flor estas son como ocho hojitas pero estas yo ya las tenía ya las había comprado estas las compré en Amazon y las otras las compré en el dólar esta verde la compré en Amazon porque en Amazon porque el dólar no las tenía este verde tiene otro verde verde tierno y en la flor grande y Amazon si tiene todos los colores pero Amazon las tiene un poquito más cara y el dólar pues dos por un dólar y así voy a terminar con toda la flor miren y ya pues uno le va buscando la manera y ya está la flor y ya ahorita las voy colocando aquí las voy poniendo las flores todas para acabar de adornar aquí las voy poniendo todas y ya aquí tengo listas las flores miren y ya tengo las seis flores ahora estas las voy me voy a subir más y las voy a poner miren ya tengo las flores vamos para arriba para irlas pegando así Miren y terminé de poner la flores, ya aquí están, así va a quedar, miren, ya las, una las pegué y una las puse, miren, ya sí están, y terminando, le estoy arrastrando, y es así, como ya viene su día de la virgen, ya la estoy arreglando, y también yo le hago un rezo, en el mes de diciembre, y ahorita voy a seguir arreglando todavía, que le falta todavía, miren, y acabamos de, aquí esto le puse una tachuelita para hacerle, aquí terminamos, ahora voy a poner una flor, aquí le voy a poner las flores y va quedando, miren, y aquí terminamos de pegarle esta flor, aquí, y ahorita ahora voy a cortar las, las gadiolas, las voy a cortar para irlas haciendo en su, en el vaso, las voy poniendo, pero las voy a cortar para que queden iguales, antes de cortarles, les corté un pedazo para que estén iguales, ahora voy a empezar a hacerlas maceteros, les voy a poner pura gadiolas blancas y rojas, miren mi gente, así quedó las flores, y aquí las puse, miren, y también aquí le estamos poniendo una lucecita a la virgen, mi esposo la pegó aquí, nada más que ellos todavía no, no se animan, las voy a prender, así quedó la virgen, y ahorita voy a hacer una oración de la virgen, y un cantito, voy a rezar un ave maría, ave maría, dios te salve maría, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el punto de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y doctrina y esperanza nuestra, Dios te salve a ti, amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miento y llorando en este valle de lágrimas, sea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh peadoso, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar, de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tanta graciosa belleza, a ti celestial princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida, corazón, mirarme con compasión, oh me dejas, madre mía. Pero voy a una oración, madre de Guadalupe, te pido esa paz que solo tú puedes dar, hazla llegar a todos los hogares del mundo, amén. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo al tepeya, desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. ¿Qué pasó? Bueno mi gente, así quedó mi altar de mi Virgen de Guadalupe, este es de este año, y suscríbanse a mi canal, compartan el video, nos vemos en el próximo video, adiós. Volaron tres palomitas por la nación mexicana, en cada piquito decía, viva la guadalupana, viva, viva la Virgen María, viva. Viva la guadalupana, 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 viva la guadalupana. Gracias.